Al principio de la película, vemos que un conserje ha terminado con la limpieza de los pisos y está a punto de irse. Oye un ruido y va a ver qué pasa. Se encuentra con una chica aterrorizada sentada en el suelo y corre a buscar ayuda. Pero entonces, otra chica se topa con él y le dice que huya. Kayla está fotografiando a todos en el colegio para el anuario escolar. Se fija en juez, su nuevo profesor de inglés, y su mirada se siente atraída hacia él. Tricia, una chica popular de la escuela, se fija en juez y cree que puede seducirlo en dos días. Todos, especialmente las chicas, están encantados con su nuevo profesor de inglés. Cruz se convierte en el nuevo crush de todas las chicas en el salón. Al término de la clase, Tricia no pierde el tiempo y empieza a flirtear con Cruz. Por otro lado, Kayla va a su lugar de reunión habitual y ve allí a Riley. Se presenta a Riley con un apretón de manos y luego Riley revela que Cruz es su padre. Después de hacerse amigas, Kayla le pregunta a Riley si puede ir a su casa a estudiar, viéndolo como una oportunidad para estar cerca de Cruz. Después de esto, vemos que Kayla empieza a interesarse en Cruz y le hace más fotos. Vuelve a casa y encuentra a su madre preparándose para salir con un tipo. También se da cuenta de que su madre se ha comprado un vestido nuevo para la cita. Por la noche, Kayla sueña con Cruz y se da placer a sí misma. Al día siguiente, va a casa de Riley. Una vez allí, no pierde el tiempo y empieza a hacerle preguntas a Riley sobre su padre. Riley le revela que su madre engañaba a Cruz, lo que dio lugar al divorcio y a que se mudaran a un nuevo lugar. Entonces Kayla también le habla a Riley de su padre, que la abandonó cuando tenía seis años. Mientras tanto, cuando Riley va al baño, Kayla se dirige directamente a la habitación de Cruz y se imagina a ambos juntos. Al día siguiente en el colegio, Tricia sigue intentando utilizar su encanto con Cruz. Coquetea con él, pero Cruz, que es de la vieja escuela, no capta sus indirectas. Después de clase, Tricia se acerca a Riley y entabla amistad con ella. Kayla las ve juntas y se pone celosa. Advierte a Riley de que Tricia es peligrosa y está obsesionada con Cruz. Kayla explica que Tricia tiene un historial de coquetear con los profesores y que llegó a estar con un profesor de historia el año pasado, lo cual provocó que fuera sustituido por otro profesor durante todo un año. Más tarde ese mismo día, Kayla llama a Riley y se entera que pronto cumplirá 18 años. Como resultado, Kayla le sugiere que organice una celebración de cumpleaños en su casa y ella la ayudará a llevar la mayor cantidad de invitados posibles. Luego de esto, cambia la conversación a Cruz y pregunta sobre su historial de citas. Descubre que Cruz está saliendo con alguien que resulta ser nada menos que su propia madre. Kayla se pone celosa por esto y sabotea su cita. Cruz se ve obligado a pasar la noche con ellas porque su ropa se ensucia. Mientras cenan, Kayla no puede apartar los ojos de Cruz. Sin embargo, no resiste ver a su madre y a Cruz coqueteando y vuelve a su habitación. Sabe que Cruz y su madre se van a poner juguetones y para sabotear el momento, Kayla miente diciendo que alguien le estaba observando mientras se cambiaba en su habitación, actuando asustada. Quiere pasar un rato con ambos para que no se queden solos. Allí se entera por Cruz que Riley está saliendo con Tricia, a pesar de su advertencia. A la mañana siguiente, Cruz ofrece a llevar a Kayla al colegio, ya que él también debe ir luego de recoger a Riley. Mientras esperan a que llegue Riley, Kayla coquetea con Cruz y le dice que ya es mayor y que puede hacer lo que quiera con su vida. Durante la conversación, Riley se une a ellos y se van al colegio. En la escuela, Kayla se enfrenta a Riley por haber salido con Tricia, a pesar de advertirle que solo la está utilizando para llegar a su padre. Pero Riley dice que Tricia afirma que no fue ella quien se acostó con su profesor de historia, sino que la propia Kayla. Kayla niega la acusación y actúa groseramente con Riley, obligándola a marcharse. Más tarde, Kayla se enfrenta a Tricia y la amenaza diciendo que se aleje de Riley. Tricia no le hace caso y se niega a echarse para atrás. También esa noche, Kayla se hace una sesión de fotos privada. Al día siguiente, cuando Kayla abre su casillero, lo encuentra lleno de las fotos que se hizo la noche anterior. Va directo con Cruz, que le asegura que encontrará al responsable de esto. Riley los ve y los deja solos. Después de esto, Kayla y Riley hacen las paces y se disculpan mutuamente. Kayla también revela que fue ella quien se acostó con el profesor de historia, alegando que estaba siendo manipulada. Ahora vemos que la madre de Kayla se prepara para reunirse con Cruz. Kayla examina el teléfono de Cruz cuando está en el baño y descubre mensajes privados sugerentes de Tricia. Tras leer los mensajes, la madre de Kayla acusa a Cruz de utilizar a sus alumnos. Acto seguido termina con Cruz y lo echa de su casa. Kayla por su parte disfruta de la situación, ya que su madre al fin se ha quitado de su camino. Luego va a hablar con Cruz, quien está sentado en su camioneta reflexionando sobre lo que acaba de pasar. Kayla entra y empieza a seducir a Cruz. Lo consigue y logra besarlo apasionadamente. Chris no puede resistirse más y cede. Kayla por fin ha conseguido lo que quería y está muy contenta. Entonces se revela que fue Kayla quien envió esos mensajes a Cruz, haciéndose pasar por Tricia. Al día siguiente en la escuela, Cruz está completamente perdido en clase. Tricia sigue intentando ligar con Cruz, pero Kayla la interrumpe. Mientras tanto la policía llega a la clase y se lleva a Tricia, encontrando también el teléfono que se usó para enviar los mensajes a Cruz, así como las fotos del casillero de Kayla. Más tarde esa noche, Kayla va a la fiesta y le da unos regalos. Luego se dirige a la habitación de Cruz y empieza a seducirlo. Chris sigue intentando resistirse a los avances de Kayla, pero finalmente cede y se ponen juguetones. Cuando están a punto de hacerlo, Riley entra y los ve juntos. Asqueada por la escena, sale corriendo. Chris intenta detenerla, pero ya es demasiado tarde y no hay vuelta hacia atrás. Chris decide ir tras ella, pero Kayla lo detiene y le miente diciéndole que Riley tiene problemas con la bebida. Chris la ignora y sale en busca de Riley. A la mañana siguiente, Riley le cuenta a la madre de Kayla todo lo sucedido la noche anterior. En la escuela, Chris intenta enmendar las cosas con Riley, pero ella no está de humor. Después de la clase, la madre de Kayla se enfrenta a Chris y le abofetea. Se lleva a Kayla y se marcha. Kayla le dice a su madre que es mayor de edad y que puede amar a quien quiera, e incluso afirma que ella y Chris están enamorados. Riley se enfrenta a Chris y quiere saber por qué lo hizo. Chris se disculpa con Riley por todo y le dice que no volverá a ver a Kayla. Riley finalmente lo perdona. Al día siguiente, Kayla llama a Tricia y le pide verse con ella antes de ir al colegio. Cuando Tricia llega, Kayla admite haberla incriminado y empieza a golpearse. Incluso se rompe los dedos para inculpar a Tricia. Cuando llegan Riley y Chris, Kayla pide ayuda a gritos, alegando que Tricia la atacó. Después de esto, Tricia es arrestada por la policía y Kayla va al hospital. Riley y Chris van al hospital, donde Riley le dice a Kayla que su relación con su padre ha terminado. Kayla parece estar de acuerdo. Luego le pide a Riley que se haga cargo de tomar las fotos del partido de baloncesto de esa noche, ya que su mano está herida, a lo que Riley acepta. Kayla también le pregunta a Riley si puede hablar con su padre por última vez y despedirse. Después de que Riley se va, Kayla le dice a Chris que sin Tricia por fin podrán estar juntos. Chris se niega, diciéndole que su relación ha terminado y que debería dejarle en paz. Kayla está completamente obsesionada con Chris y quiere hacer crecer aún más su relación con él. Kayla declara que nunca lo dejará en paz y le recuerda que tendrá que verla todos los días en clase. Chris decide dejar su trabajo para alejarse de ella y va a recoger sus pertenencias de la escuela. Kayla coge un bisturí del hospital y huye. En la escuela, Kayla se enfrenta a Riley y le dice que solo una de ellas puede estar en la vida de Chris y la apuñala en el estómago. A continuación, se dirige a la clase de Chris. Ella sostiene el bisturí en su garganta, diciéndole que están destinados a estar juntos. Después de esto, Kayla revela que fue ella quien manipuló a su anterior profesor y no al contrario. Por otro lado, Riley sigue viva e intenta conseguir ayuda. Chris consigue apartar a Kayla de él, pero ella ataca a Chris quien se golpea la cabeza contra el escritorio quedando inconsciente. Un conserje oye la conmoción y encuentra a Kayla. Ella finge estar herida y le pide ayuda. Mientras el conserje corre a buscar ayuda, Riley le advierte que huya, pero Kayla lo atrapa y lo mata. Como resultado, las dos ensarzan en una batalla, con Riley finalmente derrotando a Kayla. Riley y Kayla son llevadas en ambulancias por la policía. Sin embargo, Riley está sorprendida al ver a Kayla aún con vida. Meses más tarde, Chris y Riley se han mudado a un nuevo lugar, y Chris está listo para aceptar un nuevo trabajo como profesor. Riley está emocionada por su primer día en la universidad, pero mientras Riley se dirige a esta, vemos una figura encapuchada que podemos asumir que es Kayla, lo cual nos da a entender que sigue obsesionada con Chris. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.